En las próximas semanas, los sindicatos y empresarios del sector Zonas Francas buscarán alcanzar acuerdos para el ajuste al salario mínimo de los trabajadores. Esperan un nuevo acuerdo válido por cinco años. Hemos tenido unas aproximaciones, ya nos hemos reunido hasta con el presidente de Anitec y el señor Scott, también con sus dirigentes y del resto de Anitec y hemos platicado con la gente de las zonas francas y todo el mundo sabe que ya en estos días tiene que comenzarse la negociación. Por aparte, los trabajadores o sus dirigentes ya estamos preparados y tenemos las argumentaciones y justificación del por qué lo que vamos a proponer, pero estamos esperando el llamado. Yo ayer estuve haciendo gestiones, hariendo el igual que cuando iban a convocar, porque ya se venció o está casi vencido el convenio anterior, que es de cinco años. Si acaso los empresarios tienen alguna objeción en lo que vamos a hacer, pero tenemos fuerte argumento para decir esto tiene que ser así. Incluso el salario mínimo que se acaba de aprobar es superior a los ocho y pico que nosotros teníamos. Entonces a eso las proyecciones de crecimiento y todo justifican en la posición que nosotros vamos a tener. No queremos crear falsas expectativas, pero creemos que justo, dado el alza del costo de la vida, comenzando desde el transporte, aunque se está congelado el combustible y el gas, eso no quiere decir que está barato. Está congelado y lo que tiene es 12 semanas que no sube, pero que quedó arriba hasta arriba. Entonces todas esas cosas son argumentaciones que esperemos que en esta semana que viene o en la próxima estemos sentados en la mesa de negociaciones. Llevamos algunas buenas propuestas que el gobierno va a ser muy difícil que diga que no. Los dirigentes de los trabajadores esperan que se logre un acuerdo satisfactorio para los involucrados que permita, sobre todas las cosas, reconocer la labor de los empleados. Las condiciones que nosotros negociemos, por lo menos a 140, 150 mil trabajadores, porque está la agroindustria, está la, digamos, alguien me puede decir son 80 mil, pero es la industria textil, pero hay arneses, hay el tabaco, una serie de pescados, camarones y cosas que están bajo el régimen, el banano, los call centers, que por ahí hay algunas quejitas de los call centers, ¿verdad? Y que creo que definitivamente toda esa gente tiene que ser cubierto por ese convenio que estamos por firmar. ¿Y estarían firmando por cinco años más o un periodo más corto? Nosotros pretendemos que cinco años y le damos ese chance a los empresarios por la predictibilidad, es decir, yo me puedo hacer y puedo garantizarle a un cliente que le voy a mantener el precio y las condiciones por cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque me tengo garantizada la estabilidad con los trabajadores y el gobierno de Nicaragua y eso permite pues negociar precios y servicios. Marcos Medina, Noticias 12.